Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Bonsa Odaisun 5 para Xbox Series X ¡Ay! Madre mía Bueno, estoy haciendo un poco de idiota Como veis, estamos aquí Y no voy a enrollar mucho Esto es un gameplay que... Bueno, esto es la serie normal, ¿vale? Pero habéis visto el gameplay de antes Que es el que salió hace semanas O dos semanas, o una semana, no sé hace cuánto El del día 25 del 11 de... Pues nos quedamos a medias para hacer la historia esta de los equipos Estamos a medias de esto Por cierto, tengo que quitar la música Porque recordaréis la música esa guay Que nos ponían ¿Recordáis la música esa guay que nos ponían? Pues la música esa guay que nos ponían Que... pues tenía copyright Así que el vídeo ese que hice el día 25 No he comprado nada por él Y lo bueno, lo bueno Es que no... Oye Oye, que yo... Espérate Que yo he dicho Eh, mensaje... Uh, suerteíto Espérate Ole los girasoles Ole los girasoles Ole los girasoles Ole Ole Y ole Dios Ciento noventa y cuatro coches que tengo ya Madre mía Aquí estamos Y ya está Vale Y si le doy aquí de bloquear todo No te... Vale Vale, vale Eh... Vale Eh... Ah, sí Que vamos a hacer las pruebas online Estas Que tenemos aquí La prueba En contra equipo Bojado Uy, tengo que hacer lo de canjear ese Que son un montón de cosas también A ver cuando lo hago Uy, ahí hay una de velocidad Uh, qué bien Bueno Se hace El único que me ha ganado ha sido En esta Derriba Cactus Como mola, eh El polo Uy, voy, voy Uy, voy Como mola El polo Mira, está seco Uh, aquí hay un cartel Acá hay un cartel Acá hay un cartel Ole Na, 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 na Na, 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 na A ver Si nos encuentra partida Porque en estos días atrás Nos han contrapartida Bueno, en este Eh... Ayer Cuando lo hice ayer No ayer en el... Es muy complicado explicar No hay el gameplay de ayer El gameplay... Este... Este gameplay lo... Eh, eh... Bah Hay un salto ahí Bueno, me entendéis Ya está Ya está Ah Ah Que putada, eh Oh, oh mama Oh, oh mama El McLaren El McLaren Sena me da en el corazón En el corazón me da el McLaren Sena Bueno 3000 letreros de experiencia 3000 Todavía queda Todavía queda para tener el 100% Ole, 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 ole Ole, ole Me cago la leche Madre mía hasta que haga yo la Goliath La otra y la otra y la otra Que son las cajeras que me quedan Me voy a tirar aquí jugando Buah, de vida, todos con el McLaren Sena Un Ferrari, dos Ferraris Y un Kong Hengen Sen Dos Ferraris FXXX Que creo que me van a dejar un poco tirados Bueno, pero da igual Da igual Da igual Tengo el Flecky Meky Se le va por ahí Venga, vamos allá Hostia, eh Hay mucho vicio Hay mucho vicio No digo nada Bueno, el del Kong Hengen Sen Joder, el Kong Hengen Sen Que va con un X99 Yo soy el único que no llevo el coche tocado O sea No llevo el coche tuneado Llevo el coche de serio Así que posiblemente quede el último Lo que voy a hacer es tirarme para acá Venga, adelantad Ah, no, se voy el último Vale, no voy a adelantar a nadie A no ser que Madre mía, tío Madre mía Madre mía Oye, ¿por qué hay uno que va constantemente echando humo? Ostras, tú que me la piñe Darle un piñazo a los rojos de adelante Uh, que mal Me da a mí que esta no la vamos a ganar Oye, ¿por qué me adelantan de repente? Pues muy mal Malísimamente mal Muy mal, muy mal, muy mal Ahora, ¿sabéis lo bueno? Voy a decir una cosa Ahora se van a empezar a ir todos ¿Vale? Han dicho que hemos quedado fatal Ahora se van a empezar a desconectar todos ¿Sabéis lo que pasa? Mira Dos que se van a ir, seguramente Entonces ahora, cada vez que adelantemos nosotros Vamos a conseguir más puntos que el resto ¿Por qué? Porque somos menos Llevan unos cochazos Mira, el mini El mini que compré En unos gameplays atrás Mira, aquí está Me voy a cagar en el mini y en todo Ay, ay, ay Bueno, venga Vamos a intentar la segunda Hombre, si esta no la ganamos No hay nada que hacer No hay nada que hacer La prueba A ver ¿Veis? Han ido dos Como lo sabía, tío Es que son lo peor Son lo peor Mejor para nosotros Ellos van a puntuar menos Y nosotros cada vez que adelantemos Porque ellos tienen 200 puntos menos Venga Yo que adelanten Ellos adelanten Yo es que no puedo hacer más Con este coche ¿Veis? Ellos corren un huevo más que yo Pero bueno Me voy a tomar por culo Así me gusta Fuera No te metas No te metas por la ¿Qué le pasa Al tío este Que va con el coche ahí? Que me lo voy a comer En una de estas Me lo como Bueno Va con el coche Dándose tumbos Contra todo Pero tío O sea ¿En serio? Con este coche No voy a ir más adelante O sea Esto lo tengo clarísimo El que no lo adelanten Como lo adelanten Los cuatro que tenemos Alfred y ese La liamos parada Bueno no Ni aunque lo adelanten Todos Bueno me ha adelantado Al final Pero me da igual Hemos ganado Hemos ganado Ahora tiene que salir Una igual que la anterior Ya está Hemos ganado Perfectamente Yo con el coche De serie No puedo hacer más De lo que hago Perfecto 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 Perfectísimo ¿Veis? Solo han ganado 400 y 450 puntos Lo máximo que van a sacar Si somos cuatro coches Es 400 puntos Cada coche Si van por delante Nuestra Entonces nosotros Como tienen cinco coches O seis coches Vamos a sacar 600 puntos Si vamos por delante El primero ¿Vale? Les puede quedar uno El primero Sacar 600 puntos Y los demás Y los demás Atrás No Si quedamos Estos últimos Y uno primero No Bueno bueno Vamos a ver Aquí va a haber mucha curva Aquí va a haber mucha curva Madre mía Lo suyo es que Nosotros Los que vayan delante Jodan a los azules O sea los rojos Y así los de atrás Le puedan adelantar O sea que Hagan pues eso Que le empujen contra la pared Y cosas así Es así Vamos a ver Yo me voy a apartar Porque no soy el que más corro Ni mucho más Yo soy para quedar Eso Eso Yo soy para quedar Por delante de los rojos Y ya está Así 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 Esto Eso es lo que hay que hacer De momento Vamos ganando Soy farolillo rojo El que va con el Kensei Creo que La elección del coche No ha sido muy buena Estoy Aguantando A los colorados Bueno Me adelantan No, no, no Me han adelantado Me cago en todo Ay Contra la pared Cabrón Hola chaval Cómo se me ha colado Me corren todos Más que yo Tío Pues ganamos No Bueno Gracias a mí Y a los que se han puesto Octavo Octavos Esto Octavos Esto Esto Ha sido Para lo que He valido En estas carreras Pero bueno Hemos ganado Victoria Victoria Ahí curra La victoria ¿Ves? Toma Logrito 30 victoria Imbatible ¿Cómo? Ganase ese evento De carrera Contra derivata Es imbatible Mira, mira, mira Qué cochazo Mira, mira Qué cochazo Bueno Pues ahora Vamos Eh ¿Qué vamos a hacer? Me ponen con este Pero no quiero yo este Vamos a cambiar El auto El auto El auto Vamos a poner nuestro Porsche Nuestro Porsche Hay coches nuevos Sí, chicos Hay coches nuevos Que tengo que enseñar Y que tengo que Sí Que tengo que Que poner Y tal Pero El objetivo es conseguir Los cochecillos Que tenemos Por aquí Ubicados ¿Vale? Antes de nada Vamos aquí A la lista Tenemos 33 puntos ¿Veis? Como va Ya nos queda Pues nos queda poco Para el McLaren F1 Ya tenemos el El Mercedes Que es lo que Yo andaba buscando Y voy a ver si hago Pues esto Eh Las trampas de velocidad Eh Y cositas Que hay por aquí O sea Estas las haré Fuera de cámaras Seguramente Y las fotos Y Pruvate para eliminación Si Esto de eliminación Eliminado Sobremente Una sola partida Eliminador Bueno Bueno De momento Pues vamos a hacer Eh ¿Qué tenemos aquí? Uh Si mira lo que tenemos aquí Yo pensé que ya lo habíamos visto todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Ramiro? Ay no Es el monstruo fantasma Regresó el monster ghost ¿Quién? Te enviaré unos enlaces Es una historia clásica ¿Sabes qué? Solo ven a Guanajuato Estoy en Guanajuato Y ahora voy Que voy a hacer la Voy a hacer las estrellas de abajo Para puntuar No voy a hacer tres estrellas No creo que las haga con esta Aunque ya las tengo Pero es para Para las misiones estas que tenemos Las haga mirar Mirar el volcán nevado Después que subí en invierno Al volcán nevado A ver qué pasa Es el único punto del escenario Que está nevado Ah claro Objetivo incorrecto Es que esta es una Bueno luego la haremos Da igual Vamos allá La última De este Regreso del fantasma monstruo Se puede o sea Seguramente sea un monster track Vamos allá Uy como llueve Exilio Por una derrota épica Contra el campeón Y el forzudo No pueden enfrentarse A su viejo enemigo Solos Necesitan Un aliado Pues donde está El monster ghost Este de las pelotas Y ese aliado Ya llegó Es el valeroso Toraliato Ah mira Aquí está 2.25 Ah pues será este ¿No? Híjole Toro loco No duda en entrarle Ese movimiento Los acercará Más a la victoria Este poderoso par No es suficiente Para vencer Al temible monster ghost Esperen El forzudo Se unió a la pelea Creo que podía haber ido Por otro lado Por aquí No Vale Vale Ya entiendo Más o menos Lo que Lo que pretende Los túneles Se volvieron El cuadrilátero De la lucha ¿Quién saldrá Victorioso Primero? Oh No me han dejado hacerla De otra forma Aquí viene una curva pronunciada No lograrán todos los luchadores Ah Ah Solo la triple alianza del campeón El forzudo Y toro loco Y toro loco Podrá derrotar a esta bestia Sobre ruedas Bueno Voy un poco mal Voy un poquito mal Me estoy volviendo un poco loco Con esta carrera Oh no puede ser Por si voy a llegar La triple alianza derrotó al Monster Ghost Cuando los luchadores trabajan en equipo Pueden vencer a un terror como el Monster Ghost No puedo esperar a ver La emoción que la lucha de autos Nos traerá en el futuro Y en el Monster Ghost Solo se ha visto Un momento Un rato Una pizca Una brizna De Esto No entiendo nada Bueno Vamos a ver Tómale una foto Pues le tomo una foto No pasa nada Se le toma una foto Venga Va a tomar una foto Al coche ¿Por qué? ¿Qué más da? A lo mejor el desafío Es tomarla de noche Vale Pues si es tomarla de noche Fácil Vale Pues ya le tomo una foto Vale Ya le hemos tomado una fotito Vale Estilo anteporal Bien Y ahora nos queda aquí El nombre del Porsche Proviene de la carrera Para aquí en Rinde Homenaje dando un paseo De 15 millas 24 kilómetros Pues nada Ya sé dónde tengo que ir Mike y su equipo Están listos Para la siguiente acrobacia Me escapé a mi remuelque Para llamarte Víctor piensa Que me estoy preparando Ah claro Que esto soy yo En la glorieta Toma la segunda salida Vámonos de paseo En un auto nuevo Pi 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 Lo que nos importa Pi 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 Es que vaya todo loco Pi 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 Na na na, na 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 na, na na ¿Os habéis dado cuenta que aquí ahora se pueden hacer las tres estrellas? Hmm, interesante ¡Vuelta de campaña! Uh, casi Llegaste a tu destino Llegué a mi destino ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito se ve todo en este juego! Uh, verdad que los derrapes los tenemos hechos todos ya Llegaste a tu destino Llegué a mi... Joder, no quedan escenas aquí ni nada Que me da la tos A ver... Joder, cayendo a la de Dios Sigue por el río, derecho hacia arriba ¡Si puedes, Frankie! Bueno, pues yo voy a ir por donde me digan, ¿vale? Escena 23 5 minutos Mad Alex, acción Esta es la última oportunidad de Alex Sin este vehículo no podremos activar el portal dimensional Habrá explosiones y muchas cosas digitales Pero la clave está en el vehículo En la forma en que manejas ¡Hazlo! Increíble La superficie es irregular Pero sigue avanzando ¡Un poco más! Casi me como un pedrolo como mi cabeza ¡Cómo van los camiones! Estos son los camiones del Dakar, tío ¡Brillante! Esa forma de conducir se me hace conocida Es que es el mismo tío del... Del FOSA V4 Del cine Y ahora El conflicto interno de Alex Cobalt Se manifiesta y arrasa por el campamento de la resistencia ¡Maravilloso! ¡Frankie! ¡En verdad captas la esencia del personaje! ¡Hala! ¡Ya ha llegado! ¡Hala! Ya está Está muy bien Está muy bien el paseo Ha estado estupendo Víctor es bastante difícil de complacer Pero le encanta como conduces, Frankie ¿Todo listo para lo que sigue? Un Aston Martin Adelante Ahora un Aston Martin ¿Qué quieres que haga con el Aston Martin? Escena 25 Llega al destino Mantente en el camino ¡Acción! Vale Ahora que se entregaron los suministros Alex Cobalt Debe escapar No de los alienígenas Sino de una fantasmagoria De miedos y dudas Que se remontan Hasta su infancia No sé que es una fantasmagoria Pero metí un B8 de rally En ese chasis de SSG Así que vas con todo Hay barricadas y rampas Más adelante Mantén la velocidad Se viene una vuelta difícil Más adelante 30 segundos ha dicho Vale Se va Vale Vale 1,50 Bien Bien Pues ya está Hemos llegado otra vez ¿Dónde rayos aprendiste A conducir así, Frank? Pues no sé Forza Horizon 1 2 3 4 5 Mambo 1 2 3 4 Tengo algunas ideas Para una improvisación Podemos hacer una escena Por la playa O por un cementerio De aviones No sé cuál La playa Así que tú decides Bueno, la playa Espera, espera, espera Espera Sorteo Sorteo Gíralo Gíralo Y disfruta Toma Lotus Cortina Vuelta a la izquierda Tuve coches nuevos Taca, taca, taca Bien 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 Pues vamos a dejar aquí el capítulo Bueno, capítulo número 18.887 Así que nada chicos Nos vemos el próximo Adiós